¡Gracias! Las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas y respuestas llenas de esperanza Un amor como el río no se puede ahogar Como una pierna en un río Un amor como el río no se puede ahogar Estando lejos de un río No se puede quemar Está hecho de fuego Ni perder ni ganar Este amor no es un juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!